HCH felicita a los cumpleaños de este día En este día tan especial queremos felicitar a Asael Adonai Ya que se encuentra festejando un año más de vida Les saludamos de parte de todos sus seres queridos Este saludo hasta el paraíso ¡Feliz cumpleaños! Muchas felicidades para los hermanitos más hermosos Kenneth y Yair Ávila Les saludamos de parte de sus papás Hermanos, primos, tíos y demás familiares Este saludo hasta la aldea Santa Rosa ¡Feliz cumpleaños! En este día tan especial queremos felicitar a Diego Martínez Ya que hoy se encuentra festejando sus nueve añitos de vida Les saludamos de parte de sus padres, abuelos, tíos y toda su familia Este saludo hasta Nacaome Valle ¡Muchas felicidades! En este día tan especial queremos felicitar a Nelsi Johanna Castellano ¡Le felicitamos de parte de sus padres y hermanos que la aman mucho! ¡Feliz cumpleaños y que el Señor derrame lluvias de bendiciones en su vida! ¡Happy Birthday para Kevin Urbina! Ya que hoy se encuentra festejando un año más de vida Les saludamos de parte de todos sus seres queridos ¡Muchas felicidades! Queremos felicitar a la hija más hermosa de este mundo Ella es Allison Yamilet Núñez Ya que hoy se encuentra festejando sus 21 años de vida Les saludamos de parte de sus padres y hermanita que la ama mucho ¡Muchas felicidades! ¡Happy Birthday para Agustina García y Cindy Martínez! Les saludamos de parte de toda su familia en especial de su hija Rosa que la ama mucho Este saludo es de parte de todos sus seres queridos ¡Feliz cumpleaños! En este día tan especial queremos felicitar al abuelo más hermoso Él es Don Román Ya que hoy se encuentra de manteles largo Le felicitamos de parte de toda su familia Este saludo hasta Dan Lee ¡Feliz cumpleaños y a comer pastel se ha dicho! Un día como hoy nació Concepción Matute Queremos felicitarla de parte de todos sus seres queridos En especial de su madre que la ama mucho ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy Birthday para Abigail Núñez! Ya que hoy se encuentra festejando un año más de vida Les saludamos de parte de toda su familia en especial El comité de la Iglesia Sagrado Corazón Este saludo hasta Sabana Grande ¡Feliz cumpleaños! HCH les desea un feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! CC por Antarctica Films Argentina